En México, las fiestas patrias son una excusa perfecta para degustar platillos típicos de la temporada. En muchas mesas de diversos hogares del norte al sur del país, podemos ver suculentos alimentos preparados para dar el tradicional grito de independencia en la noche del 15 de septiembre. Y eso sí, seguir al día siguiente, que es feriado, con más platillos que emocionan incluso a los paladares más estrictos. De esta manera, podemos encontrar el tradicional pozole, así como las tostadas, los tamales, pambazos, tacos, tortas, sopes, quesadillas, cochinita, pibil, atole, café de olla, mole en diversas presentaciones y, sin lugar a dudas, el chile en nogada. Pero, ¿cómo surgió el pambazo, el pozole y el chile en nogada? El pambazo o pan virreinal surge en el México del siglo XVII y XVIII. Es ligero, suave y liso, pues se hacía de residuos de harina de calidad inferior. Por esos elementos, su costo era bastante económico y solían comerlo las clases más bajas de la entonces Nueva España. Las leyendas culinarias mexicanas cuentan que el pozole proviene del náhuatl pozole, que podría traducirse como cocer el maíz. Es una especie de caldo hecho a base de granos de maíz en un tipo conocido comúnmente como cacahuacinque. A la que se le agrega, según la región, carne de pollo o de cerdo como ingrediente secundario. Puede haber de color rojo, verde o blanco. En algunos lugares le llegan a poner incluso chicharrón, aguacate, tamal de sesos o iguana. Eso sí, se acompaña de tostadas que pueden llevar crema, queso o lechuga. Sin lugar a dudas, el estelar de esta temporada son los deliciosos chiles en nogada. Se cuenta que en 1821, cuando Agustín de Iturbide, primer gobernante mexicano y consumador de la independencia, tasó por el estado de Puebla para dirigirse a la Ciudad de México y firmar la independencia, Las monjas agustinas del convento de Santa Mónica decidieron el 28 de agosto, con motivo de su santo, elaborar un platillo que llevara de elementos los colores de la bandera trigarante. Verde, blanco y rojo. Se puede decir que es la representación viva del mestizaje, pues consiste en un chile poblano relleno con un guisado de carne de res y puerco. Todo ello mezclado con fruta, plátano, manzana, pera, durazno, entre otras cosas. La característica que los distingue es el empleo de la nogada, que es una salsa que se prepara con nuez de castilla, ingrediente que solo se cosecha durante los meses de agosto y septiembre, al igual que la granada, que es otro ingrediente fundamental de los chiles en nogada para su sabor y simbolismo. Para algunos, el significado religioso del chile en nogada es que representan las tres virtudes teologales, verde, fe, blanco esperanza y rojo caridad. En algunas regiones, como el occidente del país, se pueden encontrar las tortas ahogadas, que consisten en un pan llamado virote relleno de carnitas con frijoles y bañados con una salsa sumamente picosa de chile de árbol. Podríamos hablar del origen de otros exquisitos platillos de la cocina mexicana que se le considera ya patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, pero eso se lo dejaremos para otra entrega. Si a usted se le antojaron algunos de los platillos que hemos presentado, le recomendamos visitar el Pambazo Loco, un sencillo pero muy completo restaurante que se ubica en la calle de Magdalena Michuca número 15, colonia Magdalena Michuca, esto en la delegación Venustiano Carranza en la Ciudad de México, muy cerca del mercado de Jamaica. De esta manera agradecemos al único y original Pambazo Loco la grabación de este reportaje.